¡Ay, ay, ay, gatito! ¡Ven acá! ¡Ay, bobo! ¡Uy, tío! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, bobo! ¡Ay, ben, ben! ¡Ay, ay, ay, gatito! ¡Baila mi rumba! La cumbia del gato Que mueve la cola Le plante las sombras Cargando pistola Se come su queso Se bebe una fría La cumbia del gato Que mueve la cola Retra de las sombras Cargando pistola ¡Ay, ay, ay, gatito! ¡Ay, ay, gatito! ¡Ay, bobo! ¡Ay, gobo! ¡Ay, gobo! ¡Ay, gobo! ¡Ay, gobo! ¡Ay, sí! Se come su queso, se bebe una fría, la encomia del gasto, que mueve la cola, detrás de las sombras, cargando pistola. ¿Mana jalan? Jalan jauh di sana, jauh sana. Hampir jatuh, be. ¿Mana ini? Surut, lo. Surut, lo. Sini, terus. ¿No? Uy dano ni, bang. Urumah disini. Uy. Durante, bang. Anda. Masa, siapa, kakak? Aku. Uyu, aku. Ya, aduh. y 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 Cámara Moro tiene dinero de mi padre Willy, de 500.000 para mi padre Moro. Hay alguien que... Este es un amigo para mi padre Moro, de mi padre Willy. Mi padre Willy A, de 500.000 para mi padre Moro. ¿Puede? ¿Puede de 500? 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 ¿Puede melancdid una tuna en mis nama que posicion? ¿Puede de 500 ¿Puede? ¿Puede! Puede lo que nos regógin como hablaba la insulta. Ah, ¿Puede? ¿Puede… Ah, no tenemos. ¿Puede… yo ¿dó itリos va a pasar por la grande ¿dó cómo lo bendic liquido si se izquierda ¿qué肢 lo que celebrate? ¡m psychedel jackass cómo lo que... los varones explianos No, 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 no. No, 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 no. Kakak Moro suruh doakan kedua orang tua teman ini meninggal ini bagaimana? Doanya gimana? Kasih doa. Mudah-mudahan apa, mudah-mudahan gimana gitu. Apa gimana doa? no, 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 no. Y es el que me gustó, que me gustó. Ayam, 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 que me gustó, de la peco, que me gustó. Es que las mujeres, oí, las mujeres, las cosas que me gustó. Entonces, los juicios de juicio, no me gustó. ¿Tú no podemos? No me gustó. Los juicios de la calle, 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 los juicios de la calle. ¿Llamos? ¿Una semana? Sí, sí, sí. ¿Duló el minuto 3? Eres 3 días... ¿Duló que lo que me daba? Lo que me daba una de un minuto. Es 1 minuto a día. Ya lo que me daba a día de abuelo. Y lo que me daba a día, que me daba mucho. Eso es 1 minuto a día. Ya à entonces. beso kita bagi-bagi baju ya pagikah kesini ah ini naik motor harus bisa kakak murro ah yo ya motor jamennya tuh jam ya hari ini yang bisa gitu makanya makanya jangan lama-lama kakak murro kenapa tidak bisa kakak murro harus bisa tuh bisa kalau kakak murro belajar tuh bisa mau naik mau boncing cewek katanya ini gimana itu bisa bawa motor itu kakak bisa tuh kakak murro harus bisa tuh tidak sudah tidak sudah biasa itu sudah biasa itu kakak tidak jatuh kamu harus bisa pokoknya besok belajar lagi habis bagi-bagi barang toh bagi barang dulu toh soreka belajar toh siapa anak kecil iya ya duduk ini kenapa anak kecil ah tidak nanti kita yang putar toh jalan-jalan kalau kumpul semua nanti tidak cukup eh tadi itu teman-teman semua datang itu itu tahu itu begitu itu tahu ya waduh aduh potong toh potong tinggal potong saja potong kasih sama ukuran potong lagi bergaji ada nanti nanti ada tukang lengkap perlengkapan kakak murro tinggal potong sendiri mau ukuran berapa panjangnya bebas toh tapi kayu itu bisa toh bisa toh kayu tuh bikin disini yang pesas mana yang kayu bukan ini bikin mesjid tempat orang sembahyang agama islam seperti gereja begitu tapi disini kecil saja tidak besar nanti kayu sisanya itu buat kakak murro iya yang sisanya lebih ah tidak lebih kakak murro sudah ada kita belikan juga kayu sudah ada tidak lebih yang dan ke sini dua kamar tuh dua kamar tuh dua kamar tuh bisa yang kita tuh kita lihat tuh kita lihat dua kamar yang yang begini yang ke sini dua kamar tuh bisa oh begitu iya yang depan yang besar kamar yang dua itu bisa dua kamar sana gitu ya gitu ya gini apa itu yang dapur tadi tuh teman kakak murro nanti pasti tanya tuh kakak murro pasti tanya tadi kakak siapa gitu iya tuh kayu sudah datang ya sepuluh kubik ini buat persiapan buat kita musholah sisanya nanti ada berapa kubik buat hondainya kakak murro ini baterai lama sekali penuh cas ah kabel itu saya bawa sudah putih tuh kabel saya kabel tidak ada kabel cas itu kok kakak murro cas saya tuh kabel kasih saya biar cepat masuk gimana эт gimana ya kalau tempat 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 Gracias por ver el video.